El Magazine de la Gaita La oportunidad de conocer el lado humano de nuestros gaiteros, de nuestras figuras, de nuestros artistas A quienes ustedes están acostumbrados a ver con sus uniformes de gaiteros en las presentaciones, en los programas de televisión Pero nosotros vamos a su hábitat natural, a su dimensión humana, a conocer cómo son en la intimidad Y me encuentro en estos momentos en una casa solariega ubicada en un lugar de acá de nuestra ciudad de Maracaibo Compartiendo con una bonita familia Estamos aquí conversando con Pedrito Rosel y con su par de viejos que adoran ¿Cómo está mi hermano? Muchas gracias a Ramón Enrique Castellano por esta oportunidad Bueno, que nos das de compartir con esa gente, con ese público bonito del Magazine de la Gaita Gracias a Germán Piquito Ferreira, a Juan José Villalobos, a todo el equipo Un programa interesantísimo donde, como tú lo dijiste, de una u otra forma Dan a conocer esa parte humana, esa parte que la gente no conoce Porque siempre nos ven en la tarima, nos ven con un micrófono cantando por allí en la radio Pero para eso estamos, ¿no? Para que en este programa tan bonito que llega a todos los hogares Y en este programa ustedes, como comunicadores sociales que son Estamos dispuestos pues a responder las preguntas que nos hagan Así es mi hermano, bueno, háblame en primer lugar por supuesto De este par de viejos que adoras, que tienes la dicha que Dios te da Esa bendición de Dios, de tenerlos y de verlos todos los días Porque nos cuentan que todos los días, estés haciendo lo que estés haciendo Estés trabajando, estés buscando a Dios, estés haciendo las cosas que a diario haces Siempre tienes un momento para venir a ver a tu par de viejos que adoras Bueno, sí, tengo la suerte de vivir bastante cerca de mi par de viejos que adoro Vivo a dos cuadras Este, mi papá Pedro Pablo Rosel Rosel, del apellido de Doble Porque mis abuelos eran primos hermanos El rey del dominó El rey del dominó, porque aquí todos los domingos se juega dominó Eso está escrito en la Biblia de esta casa Y mi mamá, Alcira Fonseca de Rosel, también juega dominó El par de viejos que adoras, ya están mi tía Camucha Mi hermana Daisy, mi hermano Héctor Enrique, mi sobrino Héctor Bueno, toda la familia, por ahí viene Neiva, mi hijo Antonio, Gaibel y Carolina Todos nos reunimos los domingos acá en familia Para compartir de una u otra forma un patio bastante amplio Como te has podido dar cuenta Aquí están invitados todos los gaiteros, todos los amigos Ya conoces el patio, ya estás invitado de antemano Aquí se juega dominó todos los domingos Y tengo la suerte, como lo dijiste, de tener este par de viejos que adoro Mi papá 88 años y mi mamá 81 años Por cierto que también me han contado que de tu papá también te viene esa vena musical Porque él también ejecuta instrumentos Bueno, sí, mi papá fue quien me enseñó las primeras, como decimos por ahí vulgarmente, las pisadas, los acordes en el 4 Mi abuelo también era decimista, tocaba guitarra Venimos de una familia de músicos, de cantores La mamá de Alí Primera, la señora Carmen Adela Que para descanse es prima de mi papá De allí que Carmen Adela Rosel La Liga, Rafael Primera Rosel Caja de Agua de Falcón, mis raíces son falconeanas De allí pues, Cervantes y Florentino Todo ese poco de descendientes El árbol genealógico, hablándolo de esa forma Es música, esta familia es musical ¿Cuándo naciste, en qué sector de Maracaibo vivían? Bueno, vivíamos, ya mi mamá estaba aquí, en este patio Y mi papá también, en el hospital quirúrgico El antiguo hospital quirúrgico, ahora conocido como Gatillo Plaza Pedro, de esos momentos de tu infancia feliz En la cual los juegos tradicionales, el apoyo de la familia Esos primeros maestros, esos primeros colegios Háblanos un poco de esa parte de tu vida Bueno, mi primaria la hice en la Escuela Lucila Palacio Muy cerca de este sector Recuerdo a la maestra Isolina, al maestro Pacheco A Pedro Villalobos, a José Luis García A Lino Caridad Bueno, toda esa poco de gente que actualmente todavía Son ejecutantes y cantores importantes En este difícil ambiente Estudiaron en Lucila Palacio Después hice la secundaria en el Liceo Udón Pérez En el Udón, ya desde Lucila Palacio Venimos con la venita esa de presentar actos culturales Recuerdo los pregones julianos De Rafael Rincón González ¿Qué personaje hacías tú? El mandoquero Con la mandoca Sí, sí, bueno Eso es de Rafael Rincón González Lo cantamos en el Teatro Varal Acompañado en el piano por el maestro José Luis Páez Entonces me dice Chico, pues yo soy viejo No era viejo, sino que apenas teníamos 6 años 6, 7 añitos En primer grado Y entonces fue en el Teatro Varal Y en la desaparecida Concha Acústica Allá donde actualmente funcionaba la Biblioteca Pública del Estado Allí también tuvimos la oportunidad de cantar los pregones julianos Y muchas, muchas cosas bonitas Referentes a los actos culturales que hacían en las escuelas Y en el Liceo Don Pérez Este, participamos Participamos en los interliceístas en la Gaita Ya estábamos metidos en el ambiente de la Gaita en los liceos Recuerdo que Hugo Huerta Ganó un festival interliceísta en el primer lugar Lo hizo Hugo Huerta con el Liceo Romo Laviego Y nosotros hicimos el segundo lugar con el Liceo Don Pérez ¿Qué te parece Pedro? Si en esta parte final del primer segmento Le cantamos a este par de viejos que adora Y le hacemos ese número precisamente Yo te doy el pie y te digo ¡De nuevo Pedro! Un par de viejos que adoro Bueno, vamos a ver cómo sale El tema le pertenece a Jairo Gil Yo guardo como un tesoro Dentro de mi corazón Y mucha veneración A un par de viejos que adoro Porque valen más que el oro Y en estos versos que traje Quiero rendir homenaje A un par de viejos que adoro Quiero hablarles con placer De mi viejita querida De la virgen consentida Y más dulce que la miel Y del viejo a goza verde Que tuvo un gran trabajo Ser un padre del carajo Ser un padre del carajo Y de una sola mujer Que bonito Que bonito, queridos amigos Pedrito Rosel Con su par de viejos que adoro Y quisiera decirte Pedro Que me imagino tu emoción Al poder cantarle estos números A tus padres Y además de ello Que ellos tengan la oportunidad De escucharlo por la radio Bueno, hay una anécdota Bueno, hay una anécdota de este tema Cuando mi mamá cumplió los 80 años Aquí en este patio Se hizo una fiesta Conmemorativa a sus 80 años Y estaba un grupo de arpa Cuatro y Maracas Llegó Tino Rodríguez Amigos Este, el tema todavía No se había cantado Yo agarré el micrófono Y lo canté a capela Como decimos nosotros Todo esto estaba full Había un ¿Cómo se dice? Veladores Veladores Entonces yo le dije Bueno, pongan atención a este tema A ver si se lo aprenden Le pertenece a Aero Hill Y empiezan a cantar el tema Yo guardo como un tesoro Dentro de mi corazón Y mucha veneración En el segundo estribillo Ya todo el mundo que estaba aquí decía A un par de viejos que adoro Queridos amigos Estamos en el magazine de La Gaita Compartiendo con Pedrito Rosel En la intimidad de su casa De su casa natal Con sus padres Con su familia Así hacemos el magazine de La Gaita Para que ustedes conozcan La dimensión humana de los gaiteros Ya regresamos Y ya regresamos Con más de El magazine de La Gaita El magazine de La Gaita Fue a su tierra Y la identidad Del sur Juliano Que hoy levanta La bandera De la invención